Me he dado cuenta últimamente, y está ocurriendo, creo que después de la pandemia, está ocurriendo de manera más marcada. O a lo mejor en la pandemia, justo en la pandemia, como tanta gente no tenía más que hacer que estar en el celular o en la computadora o en las redes, empezó a presentar esta conducta más marcada de que creen que el creador de contenido, o artista, o músico, o comunicador, etcétera, etcétera, está a merced de ellos. Sí, güey. Y no la tienen, realmente no la tienen, pero no lo entienden así. Entonces, creen que tendríamos que hacer lo que ellos creen que tendríamos que hacer para estarlo haciendo bien. Sí, se sienten con un derecho, porque al final del día yo digo, güey, no te late, deja de seguirme, güey. Pero ves el comentario de esa misma persona en todos los videos, güey. O sea, y es eso, a ver, güey, hoy me decía un cuate, no, es que tú no le hiciste unas buenas preguntas a Markovich, brother, abre tu canal, háblale a Markovich, entrevístalo tú y danos una cátedra, güey. O sea, últimamente he visto eso muy marcado en todos lados, ¿eh? Se sienten con la autoridad y con la facultad de decirte, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, no, no, esto no, esto sí. Y casi, casi de que tu carrera, ¿no? O de que tu rollo lo tengas que hacer a costa de las expectativas de ellos. Y no es así, no funciona así, ¿no? Ah, es que si no fuera por tus fans, tú no serías nada. Nosotros te damos de comer. Casi, casi. Tú si nosotros no comerías, no serías nadie. Uy, permíteme, brother. Yo no, yo no te estoy mendigando, este, un like, ¿no? Nunca te he pedido que me lo des. Tú decides si me lo das o no. Yo voy a seguir haciendo esto. Exacto, güey, exacto. Voy a seguir haciendo videos, yo voy a seguir de gira, yo voy a seguir haciendo podcasts, yo voy a seguir haciendo charlas, entrevistas. Te guste o no. Sí, claro. ¿Te gusta? Bienvenido. Te voy a dar un ejemplo, güey, que me pasó, güey. O sea, tópate esto. Subo el video de Julián André. Y un güey escribe. Fíjate, güey. Seguro Alfonso y Cecilia te dieron varo para que hables bien de Julián. Le dije, ¿sabes qué? Sí me genera varo, güey. Idiotas como tú que comentan y hacen más viral estos videos, güey. Sí, sí, sí. Y la neta, y se los he dicho a la gente, a mi público, yo no vivo del canal. Gracias a Dios yo recibo de mis regalías dinero, tengo mucha chamba. Y el dinero del canal es para pagarle a gente para que me ayude. Pero uno no vive de esto, güey. O sea, lo hacemos realmente por contribuir en algo y that's it, güey. Sí, y al grado de, ok, lo hago desde mi contexto, desde mi trinchera, ¿no? Pero no te estoy diciendo, velo, por favor, ¿no? Claro. Apóyame, ¿no? O sea, no. Ahí está, está puesto para ti. Ahí están, no sé, 100, 200, 500, mil videos, por ejemplo, en un canal de YouTube. Tú decides si los ves o no. No te claves, ¿no? No quieras venirme a decir, ¿cómo lo tendría yo que hacer, no? Y pasa algo, digo, y no es que no se valga, ¿eh? Claro que se vale. No, está chido y tú puedes ventarle la madre a quien quieras, pero no vas a esperar que te traten bien, güey, también. Exacto. El problema, creo yo, radica en que, digo, la crítica es necesaria. Por supuesto. Es válida. Pero, ¿qué crees? Muy poca gente sabe criticar. Una crítica que no lleva una propuesta, una sugerencia implícita, es una vociferación. Nada más. No tiene peso, no hay sustancia, no es nada más, eh, no, no, y seguramente te pagaron, y eso no es una crítica, compadre. Si quieres criticar, esa no es la manera. Te enseñaron mal a criticar. Aprendiste mal sobre el tema de cómo criticar. Sí, siempre creí. Perdón, César, te interrumpí. No, dime, dime, dime.